El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. ¡Ah, ya! Ya entiendo por qué lo incluyeron en ese listado de Zumba. Señores, ya vieron a quién tenemos a continuación la segunda invitada de la noche. Vamos a establecer un contacto vía Skype con Mabel Yea. Ella tiene justamente ese tema que estaban escuchando, Bumbuño, y que fue incluido en un Megamix. Eso, se reparte a más de 150 mil instructores de Zumba a nivel mundial. Bienvenida, Mabel, a sábado de la noche. Hola, gracias por la invitación. Estoy súper encantada de estar aquí. Mira, lo primero que vas a hacer, Mabel, antes de iniciar esta entrevista, es mostrar esa suya, por favor. Que estábamos atuadito con ella. ¡Wow! ¡Pierce! ¡Mire! ¡Qué belleza, Venezuela! Queremos, queremos saber qué te impide, qué te impiden esas uñas. Mira, realmente es que me da risa porque obviamente todo el mundo me da las uñas. Y es como que, oh, esa niña, ¿cómo se bañará? ¿Cómo era? ¿Por qué siempre se hace esas preguntas? Es como que algo normal, igual que tú. O sea, es algo súper normal. Además que también ya tengo mucho tiempo con las uñas. Llevo como un año y medio que me las puse y ya me acostumbré. Todo es cuestión de costumbre y ya habrá más bien en cuarentena. Me las tuve que quitar un tiempo. Tuve como tres meses sin las uñas. Me las quité porque dije, bueno, voy a descansar. Además que no estaba haciendo entrevistas, no estaba haciendo videos, no estaba haciendo nada. Dije, bueno, es el momento de descansar. Y no me van a creer que me sentía súper torpe. ¡Ahí tal! Era una cosa, me sentía torpe, se los juro. O sea, era una cosa que agarraba las cosas y me sentía rara. Escribían en celulares que me veía mal porque ya estoy acostumbrada muchísimo a las uñas y me sentía súper extraña, ¿no? Como que, no. Y ahí mismo llamé a la señora y que, vamos a poner las uñas, ya no aguanto más. Y la tienes que poner otra vez y me las puse. Mabel, bueno, ya vamos a cerrar el capítulo uñas. El capítulo peluquería, dices tú. Sí, el capítulo peluquería, atelier. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo se logra que un tema tuyo esté incluido en esta lista tan importante que, según la información que hemos podido leer, llega a más o menos al público estimado de 15 millones de personas en más de 180 países? ¿Tu equipo de trabajo postula el tema ante un comité o una organización? ¿O simplemente el tema llegó y fue seleccionado? Mira, realmente esta oportunidad me la presentó mi productor musical. Me dijo, yo tengo una persona que conoce a la gente de Zumba, si quieres este tema, me parece que está súper bueno para ese Megamix. Y me dijo, ¿quieres que lo enviemos? A ver si lo agarran, si toman este tema. Y yo dije, ¿cómo que claro que sí, por supuesto? ¿Cómo que no? Y además que me pareció una súper oportunidad porque esta plataforma Zumba, como lo han dicho anteriormente, wow, son más de millones de oyentes a nivel mundial en todos los países. Y es increíble el impulso que ha dado al tema de un boom. O sea, no se imaginan la cantidad de personas que me han escrito, que les ha gustado muchísimo la canción. Y lo más divertido, o sea, lo que más me llama la atención es que es muy cierto que la música nos une a todos, porque hay muchas personas que no hablan español. Y entonces se han conectado igualmente con la canción y es como, la música es global. Y ha sido una oportunidad increíble, de verdad, que para mí que Zumba haya agarrado mi tema, me ha puesto súper feliz. Además que era una de mis metas este año. Y poderla ver, o sea, poderla cumplir, de verdad, me puso muy, muy feliz. Mabel, se te da esta oportunidad maravillosa de pertenecer al listado de Megamix, de que todos los usuarios de Zumba, en todos los gimnasios, o en muchos gimnasios del mundo se pueda escuchar tu tema. Firmaste con la disquera española Cat Music y nos preguntamos de qué tamaño son las ambiciones musicales de Mabel Yea. Mira, yo las llamo súper grandes, no el mundo, porque es algo que yo me acuesto todos los días y siempre estoy pensando en qué voy a hacer, tanto en lo musical como en el videoclip, como como artista. Entonces yo soy una persona que me la paso siempre investigando, viendo la historia del reggaetón, viendo las otras entrevistas de los otros artistas también. Me gusta mucho porque eso sirve de inspiración. Y soy de esas personas que quieren más, y más, y más. Y siempre estoy trabajando por lograr más y más cosas. Ya ahorita ustedes ven aquí que ya se está acabando el año y yo ya estoy aquí preparándote una lista de ya en enero con qué vamos a arrancar, para arrancar durísimo, porque la música es así. La música tiene que estar muy constante, siempre innovando, porque también es eso que no puedes estar siempre sacando la misma música, sonar igual, porque, sabes, la gente se va a aburrir. Entonces tú tienes que estar siempre innovando, escuchando otros tipos de géneros musicales para hacer fusiones. Y siento que también por eso Bumbún ha gustado muchísimo, porque es una función entre reggaetón y cumbia. Entonces siento que es algo que suena totalmente diferente, algo fresco, y por eso a la gente le ha gustado muchísimo esta canción. Mabel, yo quiero poner en contexto un poco a nuestros televidentes, a lo mejor a aquellos que no escuchan tu estilo de música, ¿no? ¿De dónde viene Mabel? ¿Por qué le agregaste el GEA a este nombre artístico? ¿Y cómo fueron tus inicios en todo esto de la música? Mira, a mí siempre me gustó todo el arte. Era una chica que desde muy, muy, muy pequeña, de hecho empecé bailando. A los tres años de edad ingresé en la academia de Anita Vivas y tuve por allí como unos tres años. Y después, un día del niño, mi mamá me regaló un micrófono. Y en esa época estaba de moda, imagínense ustedes, RBD, ya me siento vieja. Y este, sí, ya, ya me siento vieja. No, imagínate nosotros. No vamos a hablar de ese tema, Mabel. En esa época estaba de red y estaba Somos y yo, y a mí me encantaba esa serie, me encantaba. Era que yo me la pasaba cantando muchísimo y de hecho le decía, mamá, yo un día voy a ser cantante, mamá, como ellos que ves allí. Y me la pasaba cantando, entonces mi mamá me dijo, bueno, si te gusta tanto cantar, vamos a meterte en una academia de canto. A los siete años de edad ingresé en la academia del arte de cantar de Maire Martínez. Tuve la oportunidad de ver clases con ella y aprendí un montón de Maire. De verdad, fue una experiencia súper linda. Y además que, bueno, el artista todos los días, yo sigo viendo mis clases de canto porque uno nunca deja aprender, siempre hay que estar ensayando, siempre hay que estar allí porque eso hace la práctica, eso hace el artista, siempre estar ensayando y practicando y esa es la clave del éxito, digo yo. Y también tuve la oportunidad, después a los 15 años de edad, conocí a mi gran amigo Marco Once, que él fue el empujón en esta carrera musical porque fue la primera persona que me ayudó y me dijo, mira, las cosas en el medio son así, tienes que hacer esto, tienes que tener una jefa de prensa, tienes que moverte, toda la historia del medio porque mi mamá y yo éramos súper nuevas en esto y claro, es como todo, no sabíamos nada. Entonces Omar fue como el mangelito de la guardia y él me ayudó muchísimo. Y de hecho el Mabel Yeah viene gracias a Omar K11 porque un día estaba en el estudio y yo era, a mí siempre me ha gustado muchísimo la palabra Yeah. Es algo que yo siempre la utilizo para todo, Yeah, Yeah, Yeah. Y en el estudio estaba grabando una canción, me acuerdo, estaba Omar, estaba Blackie Beca, era mi antiguo productor y yo dije, Mabel Yeah, 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 Yeah. Y entonces Omar y que, bueno, eso me gusta, deberías llamarte así además que es un nombre súper corto y a la gente se le grabó muchísimo cuando me acuerdo que cambié mi user en Instagram, la gente le gustó, de una vez lo aceptó y es algo que ya la gente se quedó con el Yeah. Entonces es algo que me ven y Yeah, Yeah, entonces realmente funciona muy bien este nombre artístico, Mabel Yeah. Mabel, tengo dos preguntitas. Una es que me produce curiosidad saber si el hecho de que tu tema Bumbum haya sido incluido en este listado de Zumba Fitness genera ganancias económicas. Eso por un lado. Y por el otro, mencionaste que has recibido mensajes de muchas partes y que eso te ha sorprendido. ¿Puedes decirnos algunos países desde donde te hayan escrito? En el centro de convento. Sí, a lo mejor Croacia, yo qué sé, Burundi, yo no sé. ¿De dónde has recibido mensajes? Mira, he recibido mensajes desde Indonesia, desde Corea, sí, desde Canadá. Y una de las cosas que me tiene más feliz es que en esta cuarentena me he puesto a estudiar inglés muchísimo y me ha ayudado increíble porque he podido comunicarme con esas personas y es súper lindo, en serio, me encanta ver sus mensajes y para mí es súper increíble y para mí es un honor que esas personas me hayan dicho que Bumbum es una de sus canciones favoritas en este Megamits del mes de noviembre porque ellos siempre rotan las canciones cada mes. Entonces, para mí fue un honor que estas personas me hayan dicho como que mira, me encanta tu música, es una de mis favoritas y es como que, ¿sabes? Es una alegría que yo siento porque se está haciendo bien el trabajo y la gente se está conectando con lo que yo realmente quiero que la gente entienda de mi proyecto musical, que vea ese cambio porque también siento que aquí en Venezuela hacía falta algo así, algo diferente y me siento súper feliz, de verdad, de todo lo que está pasando ahorita con mi carrera musical, con todo lo que estoy haciendo, con todo lo que se va a venir, estoy súper feliz. Y con la otra pregunta que me hiciste... Sí, la... Sí, sí. Con la otra pregunta que me hiciste, ok, te la voy a responder. O sea, no genera ningún ingreso económico, sino que Zumba es como ese empujón de que muchas personas a nivel mundial estén escuchando tu canción, la canción de por sí, eso es un empujón. De hecho, Gary Yankee y la canción Limbo, esa canción que fue un éxito a nivel mundial fue porque esa canción la agarró la gente de Zumba y gracias a ese empujón esa canción se viralizó en todo el mundo. Entonces, para mí, cuando me presionaba esta oportunidad de Zumba, a pesar de que no me estaban pagando, no me... No sabes, no generó ningún gasto, ningún ingreso económico, y dije como que claro que sí lo voy a aceptar porque es una súper oportunidad, además que, guau, sabes cuántas personas quisieran estar en este Megamix 80 o cuántas personas quisieran entrar en Zumba y que a mí me hayan dado la oportunidad de que se hayan tomado nada más el tiempo de escuchar mi canción y de darme la opinión de que les gustó, para mí eso no es todo. Además, que ahorita estoy en un punto donde, sabes, realmente en lo económico no me importa en el sentido de que ahorita necesito cosas así que suman a mi carrera musical para yo seguir sumando y escalando cada escalón poco a poco a poco. Mabel, ya se nos acabó el tiempo, pero sí quería preguntarte. Comentabas ahorita que en enero quieres comenzar con todo, pero en vista que todavía la situación no se ha normalizado por lo del COVID, ¿en qué escenarios anhelas presentarte en el caso de que volvamos a la normalidad internacionalmente? Mira, estoy anhelando que la situación mejore un modo porque tengo una gira de medios en España esperando por mí que se iba a dar este año, pero debido a todo lo que pasó, se canceló. Entonces, ¿sabes? Estoy esperando que el COVID en enero eso mejore muchísimo porque ya literalmente el pasaje está ahí para ir y hacer la gira allá. Además, que también tuve la colaboración con Isasibi, que es una artista de allá de España. Y también ella tiene muchas presentaciones allá. Ella es de Román y entonces siempre es como que ya quiero que vengas porque mira, quiero que cantemos reinas aquí. Y entonces, ¿sabes? Estoy como que demasiado ansiosa, quiero que todo mejore. Yo tengo fe de que esto va a mejorar. Además que, bueno, tenemos que tener en cuenta que ya esto es como un nuevo sistema de vida. Tenemos que acostumbrarnos a vivir así y a cuidarnos sobre todo muchísimo. Pero siento que también ya las cosas deben continuar, deben continuar y todo poco a poco debe volver a la normalidad con el favor de Dios. Mabel, muchísimas gracias por esta entrevista. Te enviamos un beso inmenso y que todos tus sueños se cumplan. Gracias, me encantó. Es mi primera vez aquí en Sábado de la Noche. Gracias por el apoyo, por siempre estar allí. Súper emocionada, de verdad. Gracias por seguir mi carrera siempre de cerca. Y estén pendientes porque Mabel Géa va a dejar el nombre de Venezuela en alto. Así que síganme en todos mis redes sociales, arroba Mabel Géa, para que no se pierdan ningún detalle. Los amo, gracias. Gracias. Cuidado con esas uñas. Me voy a poner las uñas y para el próximo Sábado de la Noche, ya lo decreté. Mientras tanto averiguo quién me lo va a hacer. Nos vamos a una brevísima pausa comercial y volvemos con más en breve. Mabel Géa A usadora, a usadora Y solo quería todos los Gucci y los Pandora A usadora, a usadora